Vamos a subir a través de las estrellas A encontrar lo que aquí solo son huellas Y nadar en la profundidad Quieres conocer mi universo privado Solo tienes que aprender a ver con ojos cerrados Y nadar en la profundidad Es la locura de los dioses Atravesando el barrio No tengo donde caer muerto Pero sé donde no está mi sitio Noches en blanco persiguiendo el otro lado Caminar con cristales ahumados Lo sabes que es la profundidad No quiero crecer No me gusta ser adulto Terminar Siendo simplemente un bulto No sabes que es la profundidad Es la locura de los dioses Atravesando el barrio Atravesando el barrio No tengo donde caer muerto Pero sé donde no está mi sitio No tengo donde caer muerto No tengo donde caer muerto No tengo donde caer muerto ¡Suscríbete al canal! Sé por qué lo usas, no estás bien aquí Dios es un indio honesto, saluda desde lejos Me gusta comer hongos, ver las caras ardiendo Esto no es el jardín de las delicias Quiero volarte aquí a toda prisa Todo lo ven mal, todo lo ven mal Todo lo ven mal, todo lo ven mal Oh Pequeñas lenguas hablan por los comos Locura madura, locura de todos Rehagase usted mismo, pero sin sus manos Confiese sus problemas, nosotros no escuchamos Esto no es el jardín de las delicias Quiero volarte aquí a toda prisa Todo lo ven mal, todo lo ven mal 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 ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el rostro? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál el tesoro? ¿Quién puede enseñar algo? ¿Qué audente al logro? ¿Quién puede enseñar algo? Algo, 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 algo Esto no es el jardín de las delicias Quiero volarte aquí a toda prisa Todo lo ven mal, todo lo ven mal Todo lo ven mal, todo lo ven mal Todo lo ven Todo lo ven mal Tierra distante donde el suelo siempre es caliente A medio camino entre el sexo y la muerte La misma procesión de los ángeles caídos Ya no me explico cómo sigo contigo Ya no me explico cómo sigo contigo Ya no me explico cómo sigo contigo Sé que al final de esa noria Sé que al final de esa noria está la muerte Sé que al final de esa noria está la muerte Y un extraño enigma nos persigue desde siempre Ya no me explico cómo sigo contigo Ya no me explico cómo sigo contigo No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Sigo contigo contigo Sigo contigo Hay tantas veces Y no me explico cálidos No me explico No, 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 no No me explico no, no me explico no, no me explico no Hay que eliminar, hombres y mujeres, sistemas de medida, ni herencias ni enseres Creencias religiosas, pensamientos de fobias, drogas descapeinadas, amenazas de bomba A ti te gusta el consumo urbano, a ti te va la cosa del espacio A ti te gusta el consumo urbano, a ti te va la cosa del espacio Hay que eliminar los sexos opuestos, servicios militares, hablarnos de otros tiempos Pensar que estamos solos y que todo está quieto, no es solo lo que pisas, creerte del mundo dueño A ti te gusta el consumo urbano, a ti te va la cosa del espacio A ti te gusta el consumo urbano, a ti te va la cosa del espacio ¡Gracias por ver el video! A ti te gusta el consumo urbano, a ti te va la cosa del espacio A ti te gusta el consumo urbano, a ti te va la cosa del espacio ¡Gracias!